Música Bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy en la cocinadera vamos a preparar Vittel Toné. El Vittel Toné, para aquellos que no lo conocen, proviene de Italia, en donde se llama Vittel Tonato, que quiere decir algo así como ternera atunada. Y consiste en finas lonchitas de carne de ternera, acompañadas con una muy rica salsa a base de atún, mayonesa y algún que otro ingrediente más. Yo hoy les voy a mostrar cómo prepararlo a mi manera. A mí me gusta la salsa bastante livianita, pero a medida que la vayamos preparando, yo les voy a ir comentando cómo pueden variarla según su gusto. Esta receta es muy típica en Argentina, por ejemplo, en las Navidades o en el Año Nuevo. Y por eso hoy quiero compartirla con ustedes, para darles una idea más para la mesa de las fiestas. Vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar. En primer lugar, aquí yo tengo ya la carne de ternera. Esta carne ya está cocida. Yo les voy a contar ahora cómo lo hice. Y aquí les dejo también abajo la link, en mi página web. Pueden encontrar todo el paso a paso de cómo cocinar la carne. Yo esta carne ya la cociné ayer, porque tiene que estar bien fría. En Argentina le llamamos pelleto o jamón blanco, al corte que se utiliza para el Vitteltoné. Lo importante es que sea un corte de carne que se deje hervir y que quede tierna. Ustedes pueden consultarle a su carnicero cuál es el ideal, porque estoy segura que en los distintos países lleva distintos nombres. Esta carne yo la cociné de la siguiente manera. Primero, puse en una olla profunda un poquito de aceite. La doré de ambos lados un poquitito. Luego simplemente la cubrí con mucha agua. Y la idea principal es que esta carne debe cocinarse en caldo. Es decir, al agua yo le agregué hojitas de laurel, que es muy importante. Sal, pimienta, un trocito de cebolla, un ramito de perejil, unos cubitos de carne y de verdura para intensificar el gusto. En fin, todas las verduritas que normalmente le pondríamos a un caldo para que salga bien sabroso. Y la dejé que se cocine aproximadamente dos horas. Este corte de carne es de un kilo y medio, a fuego lento hasta que estuvo bien tiernita. Y luego lo importante es, con la olla tapada, retirarla del fuego y dejarlo que la carne se enfríe en su propio jugo hasta que esté realmente bien fría para que la podamos preparar. Como les dije antes, no se preocupen el paso a paso en mi página web. Muy bien, eso es el tema de la carne. Con respecto a la salsa, por supuesto, vamos a utilizar atún y mayonesa. Para este tamañito de carne, una lata de atún y algunas cucharadas soperas de mayonesa. Vamos a ir viendo según vayamos haciendo la salsa. También vamos a utilizar unos filetitos de anchoa, una cucharadita de mostaza, dos yemas de huevo ya cocidas, algunos chorritos de crema de nata según vayamos necesitando para la salsa. Y aquí también yo tengo reservado en una jarrita, bastante del caldo en donde cocine la carne, que también vamos a ir agregando según necesidad. Luego para decorar, alcaparras y unas tiritas de pimiento morrón rojo. Lo primero que vamos a hacer para el viteltoné es, con mucha paciencia y un cuchillo bien afilado, cortar la carne en rodajitas lo más prolijitas y finitas que podamos. Cuando tengamos todas las rodajitas cortadas, las vamos a ir acomodando una al lado de la otra, por ejemplo, en una fuente de este tipo pírex, que son ideales para llevar luego al refrigerado. Y ya está listo. La carne ya está cortada en rodajitas y yo la he colocado en una fuente, primero una capita y vamos a preparar la salsa porque vamos a ir colocando capitas de rodajas de carne entre capitas de salsa. Para preparar la salsa del viteltoné vamos a necesitar una licuadora. Si ustedes no tienen una licuadora pueden hacerla también en un bol y achicar todo con un pequeño multiprocesador de alimentos. Y vamos a comenzar primero agregando el atún, las yemas de huevo, la mayonesa, y también vamos a agregar a gusto los filetitos de anchoa. Si a ustedes les gusta muy saladito, entonces más o menos. También pueden obviar la anchoa por completo, esto es a gusto. Yo ahí estoy colocando tres filetitos de anchoa. Vamos a agregar también un chorrito de crema. Pimienta. Y vamos también a agregar un chorrito del caldo que teníamos reservado para que podamos empezar a licuar. La idea de esta salsa que estamos preparando en la licuadora es que tenga al final una consistencia cremosa, pero también lo suficientemente líquida para que podamos luego esparcir y rociar toda la carne. Así que ustedes van viendo, van agregando un poquito más de crema o un poquito más de caldo. Si se vuelve muy líquida pueden agregar un poquito más de mayonesa. Y ustedes van probando al igual que con la sal hasta que lleguen a la consistencia deseada. Yo ahora que ya tengo esto un poco procesado voy a agregar la cucharadita de mostaza. Esto le da un toquecito de sabor muy muy rico. Y voy a continuar licuando hasta que tenga la consistencia que necesito. Voy a agregar un poquito más de crema. La mayoría de las veces terminamos utilizando todo un potecito. Pero es importante hacerlo poco a poco para que no se nos pase un chorrito más de caldo. La salsa ya está lista y como les dije al principio a mí me gusta livianita. Ahora eso lo dejo a gustos de ustedes si les gusta agregarle mucha más mayonesa hacerla más durita a mí me gusta que esté livianita. Al final terminé usando los 200 ml de crema agregué también bastantito caldo y luego agregué un poquito más de mayonesa hasta que tomó esta consistencia. Luego la probé y le agregué un poquitín de sal. Y ahora lo que vamos a hacer es con ayuda de un cucharoncito cubrir la primera capa que teníamos preparada de carne en la fuente. Una vez que hayamos cubierto bien empapadita la primera capa de carne vamos a proceder simplemente a acomodar una segunda capa de carne por encima de la primera. La segunda capa ya está lista y la estoy rociando como la anterior con la salsa. Me quedaron unos trocitos para hacer una tercera capita y luego solo nos falta decorar. El viteltone está prácticamente listo aquí ustedes lo pueden ver está todo bien sumergido en su salsa esa es la idea y ahora solamente nos hace falta la decoración y el toque navideño de verde y rojo le vamos a agregar todo por encima alcaparras que quedan muy bien hay personas que le agregan el alcaparra también dentro de la salsa yo personalmente prefiero el alcaparra solamente para decorar el viteltone pero ustedes pueden probar y también el toquecito de rojo del morrón todo por encima queda muy rico y lo hace ver muy vistoso el viteltone ya está listo y decorado y solo nos queda llevarlo a la heladera al refrigerador por un mínimo de 2 a 3 horas mejor si lo pueden preparar el día anterior antes de comerlo para que todos los sabores se compenetren y la salsa se asiente ahora les voy a mostrar una vez más lo lindo y decorativo que ha quedado este viteltone que es ideal para las fiestas para la mesa de navidad de año nuevo es un entrante ideal para la cena y bueno realmente es riquísimo y muy fácil de preparar espero que esta receta les haya gustado que la prueben y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!